¿Qué hace al ser humano diferente de los demás animales? Los animales están condicionados por su genética de instinto, a diferencia de los humanos que solemos usar la razón y la moral. Además de que poseemos características esenciales que no compartimos con ninguna otra especie. La principal de estas es el cerebro. Compartimos el 99% de nuestro genoma con el chimpancé y tenemos 11 áreas que interaccionan de forma similar entre los macacos y nosotros. No tenemos que indagar mucho para ver que hay una diferencia abismal entre la conducta e inteligencia humana y la de estas especies. Esto se lo podríamos atribuir a la capacidad craneal, ya que la nuestra es casi el triple que la de los chimpancés. Pero esta hipótesis fue descartada, ya que un mayor tamaño del cerebro no determina una mayor inteligencia. Por otro lado, hay zonas en el polo frontal lateral relacionadas con la planificación, la toma de decisiones y el lenguaje que difieren en el funcionamiento del ser humano. Además de la existencia de genes como el HR1 y el HR2 que han estado cambiando aceleradamente en los humanos en comparación con los primates. Si tomamos todos los resultados antes mencionados, podríamos decir que la diferencia está en la forma en la que nuestro cerebro se comunica y se conecta, más que la estructura en sí misma. Pero esto es solo una hipótesis. Igualmente, nuestro cerebro avanzado influye en otras diferencias básicas como la sociabilización propia de los seres humanos. Aunque muchos animales viven en manada y otros son sociables por naturaleza como los chimpancés o los elefantes, las capacidades sociales de los humanos son mucho mayores. La comunicación y el lenguaje. Muchas especies se comunican mediante señales que pueden ser visuales, auditivas, químicas como las feromonas o táctiles. Incluso algunos animales pueden llegar a copiar el lenguaje de los humanos, pero sin saber lo que repiten. Los humanos tenemos total capacidad de hablar y una comunicación incomparable a la de cualquier otra. También tenemos claras diferencias físicas como el pelaje, la velocidad, la capacidad de volar o nadar que pertenecen solo a los animales. Pero los humanos somos seres bípidos, característica indispensable para llegar a ser lo que somos hoy en día. Igualmente, no todos son diferencias. Compartimos muchas cosas con los animales. Sobre todo necesidades básicas como alimentarnos, dormir, el instinto de supervivencia, la reproducción. Aunque nosotros sí decidimos si queremos hacerlo o no y vemos la paternidad-maternidad de una forma muy diferente a los animales. Además de que tenemos relaciones sexuales solo por placer. Muchos animales, al igual que los humanos, tienen una gran memoria. Incluso pueden recordar el pasado. Los delfines tienen algo similar a nombres. Se ha demostrado que los delfines mulares llaman a sus parejas usando patrones de silbidos individuales. Al igual que nosotros, las palomas son de las pocas especies que pueden reconocerse en un espejo. Esto nos muestra que tienen conciencia de ellos mismos. Los chimpancés tienen la habilidad de manipular algún tipo de objetos y herramientas. Se cree que los animales pueden llegar a experimentar emociones similares a las nuestras. Como la tristeza, la angustia y el dolor. Incluso pueden llorar al perder a sus crías. También pueden sentir algo similar a la felicidad o alegría al vivir en libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!